Túnel de esteñito de Celia ¿Dónde estoy? ¡A la madre, güey! ¡Hoy un chingo de...! Güey, eso de no poder ver el mapa chido no está chido, ¿eh? Trozo de piedra de gravedad Verde, güey, están bien mamados ¡A la madre! ¡No, güey! Ahí va a tronar Ese ya me la sabía Son como minguitos, ¿verdad? ¡A la madre, güey! Ya me vio ¡A la! ¿Acaso no lo viste venir? ¡No! ¿Qué onda? Ya no tengo para curarme, güey Ya, ya valió madre ¡Señor! ¿Dónde está la salida? Tú chingas, madre ¡Güey! ¡A gandallar, a gandallar, a gandallar! Güey, pero mira ¡Mira nada más! Güey, me tanquean ataques Me tanquean mis ataques ¿Y el rico caracho dónde quedó? Surprise, motherfucker ¡Ay, güey! ¡Aquí se ha brinco un caracho! ¡Ay! Bueno, ya encontramos un jefe ¡Pum, pum, pum! Güey, ese vato ¡Ah, güey! Spamea bien cabrón ataques Me pega bien duro ¿Cómo chingas le hago? Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar Aquí el cucaracho ¡No chingues! Hay otro cucaracho allá abajo Siempre y cuando llegue por mis runas Todo bien Primero voy por mis runas Y luego ya lo que Ahora, el cucaracho contrario Pues ya no está aquí en la zona de arriba Eso es bueno para mí No, sí está aquí No, espérate, señor guajacho Espérese, espérese Ya, ya me puedo matar Ahora sí, si quiere ¡Ah! ¡No, güey! ¡Le empeoré! Ahora estoy hasta abajo, güey Bueno ¡Hay un chingo de cucarachas aquí, güey! Bueno Eso ya chingo a su madre ¡Ah! Me lleva la pregada, güey No, ya me mataron ¡Güey! ¡Esas madras más finas, ni madras! Pero no Y es que es lo malo, güey ¿Aquí qué parte? Como el mapa no tiene zoom realmente No puedes bajar a cintos de gracia Hasta que descanses en uno Bueno Eso no funcionó Ahí Ok Ok, es despuesito Pero aquí Aunque ¡Me coro! ¡Aaah! ¿Qué es la chingadera, güey? ¿Como que se buguea o qué? Todo sería más fácil ¡Ah! Ya fallé, güey Ya fallé ¡Ey! ¿Ese güey ¿Cómo llegó aquí? ¿De dónde? ¿Cómo chingados llegó ese güey? Güey Brinqué Y ese vato ya estaba ahí A ver Ahora Porque ese pinche obrero A la hora de la nada Ya le da por brincar, güey Y treparse ya con el cucarachón Ah, pero ya no están viendo ¡Ah, güey! ¿Y se les acaban las balas? Muy early ¡Ay, güey! ¡Eh, la crítico! Ahí está Güey Mi puta energía, güey Pinche energía Pinche energía, güey No chingues Pinche mono Pégale Déjale caer el ancha o algo No podía pegar, güey No podía pegar Porque se me acabó la energía Y luego se quedó mi mono así Pene Disparan tres veces Y después descansan Las que estoy viendo, Paula Este güey ya me vio Uno Bueno, ya Tres Tres Cuatro ¡Eh, qué onda! ¡Cinco! ¡Eh, qué onda! No quedan tres Pinche vato tramposo Cinco, güey ¡Eh, Víctor! ¿Cómo estás, men? No fueron tres, eh, Pablo Ahí no fueron tres Te fallaron los datos, eh Ahora sí, como dijo el peje, güey Yo tengo otros datos Ají Pues yo tengo otro dato Vamos a intentar bajar Todo lo que podamos Y todo en ching No puedo creer que se me haya hecho tan fácil Pasar las 50 hordas de Gears of War En locura Y esta madre Y esta madre se me haga así Complicada ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, mira! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Lo logró, señor! ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logré! Pobrecitos, Fabio ¡Ay, cabrón! ¿Es esto un dragón o qué chingados? ¡Ah, cabrón! Ya me mandaron otro pinche helado ¡Ahora estoy más perdido!